Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del 4 Chevrolet Camaro Bumblebee de la saga Transformers, así es que va a subastar muy pronto General Motors y bueno, como sabemos el prestigioso conglomerado multinacional automotriz llevará a la Barrett Jackson de Scotdale un conjunto único y exclusivo formado por 4 ejemplares de uno de los grandes protagonistas de la franquicia Transformers y bueno, los beneficios van a estar destinados a fines benéficos y ahora vamos a hablar de ellos bueno, si alguien como yo es fanático de las películas de ciencia ficción o de los autos siempre han formado parte de tu vida, quizá de sus vidas y quizás la saga Transformers, que es mi favorita está entre una de estas, no todos los autos que han formado parte de esta conocida franquicia debemos destacar uno a uno por encima del resto, o más bien uno de los autobots más populares por el público que es Bumblebee y bueno, con un color amarillo que bueno, le hacía destacar entre el resto y una personalidad una personalidad introvertida, el Chevrolet Camaro ha estado, como sabemos, presente desde los inicios de la saga y ahora ha querido comenzar su andadura por la gran pantalla en solitario y bueno sin embargo, los productores han decidido cambiar al modelo norteamericano por un Volkswagen Beetle y eso quizás ha tenido mucho que ver con la decisión de General Motors de sacar a subasta cuatro ejemplares de Bumblebee y bueno, será a finales del presente mes cuando los cuatro Chevrolet Camaro de la franquicia Transformers Transformers cobren protagonismo, quiero decir, la Barrett Jackson de Scotdale, Arizona en Estados Unidos en un evento que no se puede perder todos los entusiastas de esta saga como yo en concreto las unidades corresponden a las películas Transformers de 2007 Transformers La Venganza de los Caídos de 2009 Transformers El Lado Oscuro de la Luna de 2011 Transformers la Era de la Extinción de 2014 y la última, el último Caballero de 2015 o sea, 2017 Los cuatro ejemplares no se van a vender por separado sino que formarán parte de un conjunto el cual repartirá todos los beneficios obtenidos con fines benéficos una fundación denominada Operación Homefront que tiene como objetivo construir familias militares fuertes, estables y seguras para que puedan prosperar en las comunidades que tanto han trabajado para proteger y bueno, poco más se sabe de estas unidades salvo que cuentan con un motor V8 que va unido a una caja de cambios automática de todos ellos, bueno, debemos destacar que el primer Bombalby ayudó a promover el lanzamiento del Camaro de quinta generación como el ejemplar que cuenta con un kit de carrocería exterior que es bien agresivo en la Era de la Extinción y que dio paso al modelo de 2019 del último Caballero y bueno, se desconoce cuál va a ser el precio de salida de este conjunto aunque seguramente encuentre varios compradores interesados en estos productos de película no obstante, Barrett Jackson ha informado que los cuatro automóviles están catalogados como de desguace por lo que no son legales para la calle y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camis fuera, chao y bueno, explico, vamos a jeder에게 unión dechetes